Irina Baeva genera todo tipo de comentarios. ¿Otra vez? Nuevamente, la actriz rusa es la comidilla de la fanaticada, pues hace unas horas publicó un live en el que narró que el gran secreto de su éxito es el hecho de que ella decreta, visualiza y escribe en una libreta cada una de las metas que quiere lograr y que se le van cumpliendo. No necesitas ver todo el camino, paso a paso y la vida solita te va a ir poniendo gente que tú necesitas, experiencias que tú necesitas, lugares con los que puedes conectar y realmente sí funciona el visualizarlo. Y por supuesto, no faltan aquellos que opinen que Irina Baeva visualizó y decretó quedarse con Gabriel Soto cuando éste aún estaba casado con Geraldine Bazán. En otro orden de ideas, Geraldine anda en Ibiza, en donde se deja ver en traje de baño y aparentemente sola, aunque según nos cuentan, en este viaje la acompaña su novio Luis Murillo. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.